de la UFI número 9 presentó una intimación contra la empresa de DELAP por presunta comisión de los delitos de estafa reiterada y también defraudación al fisco por parte del gerente general de DELAP. Estamos cerrando la semana y queremos saber a esta altura de 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 estos días cómo se encuentra esta situación. ¿Qué tal fiscal? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien. Bien. Bueno, ¿cómo ha avanzado esto? El inicio de la causa fue más que nada primero por la afectación a la seguridad pública porque el día que ocurrieron los hechos como fiscal de autores ignorados y con el ayudante fiscal Ponce de la fiscalía de autores ignorados recibíamos el doble de las llamadas que estábamos recibiendo, que recibimos normalmente un domingo. Sí. Entonces salimos a recorrer todos los funcionarios de las dos fiscalías salimos a recorrer y realmente verificamos que sí, que estaban ocurriendo hechos delictivos, por ejemplo, en los desvíos por los cortes por la falta de luz, estaban ocurriendo hechos delictivos en zonas donde las comisarías nos informaban y realmente estaban pasando porque no había luz. Entonces, ante eso iniciamos esta averiguación de ilícito que terminó tratando de ver si hay una maniobra estafatoria o no, porque el mantenimiento es algo que el usuario paga y que el Estado paga. Exactamente. Ustedes la... El mantenimiento lo estamos pagando y encima no lo pagamos a mes vencido y aunque lo paguemos a mes vencido nos están diciendo que se hizo. Claro. Y al decirnos que se hizo y nosotros no tener una posibilidad de control efectiva, porque no es lo mismo que yo contrato a alguien para que haga un trabajo y miro ese trabajo, sino que son trabajos generales en toda la ciudad que un usuario no puede constatar si fueron realizados o no. Exactamente. Entonces, los tiene que tener por realizados y acá no, parece que no. Son trabajos que tendrían que tener realizados, pero exactamente uno no los ve y ante estos momentos de prueba resulta que hay grandes falencias. Usted presenta la intimación el día lunes. ¿Cuánto tiempo le da a la empresa? Yo le di 24 horas para que me informara cuáles, cuántas eran las personas que estaban afectadas a esto, quién era la persona que iba a presentarse a declarar y a explicar cuáles eran los temas, cómo se afectaba, cómo se realizaba el trabajo de emergencia, porque no notaba tampoco un trabajo de emergencia yo. Mi trabajo fue recorrer, no fue de escritorio. El trabajo mío fue recorrer zona por zona. Diez personas recorrimos toda la ciudad de La Plata. Y lo que encontramos es que no había la cantidad de cuadrillas que se me informaban, no había. Entonces ahora empiezo una investigación de la cantidad de cuadrillas que se afectaron. Todo eso queda sentado en el libro si no hay forma de, y si se altera, se verifica la alteración, que es peor que haberlo hecho mal. Entonces, nosotros vamos a verificar porque la cantidad de gente que se me informa a mí, que salió a trabajar ese día, no coincide con la cantidad de gente que nosotros relevamos y que los comisarios relevaron también. Yo tuve una colaboración muy grande de la policía, porque también las 14 comisarías estaban sin luz. Claro. Entonces necesitaban, las comisarías también necesitaban, porque se les multiplicaban los hechos y no podían ir. Sí. Se empezaron a producir los cortes de calle por parte de la gente en su justo reclamo, y las comisarías nos llamaron a nosotros y lo llamaron al doctor Romero, y lo que la orden que dimos es que hicieran contención y protección de la gente, porque había familias completas, no era un reclamo que pudiera tener algún origen distinto, sino que era un reclamo respecto del servicio, y había familias en la oscuridad, automotores que circulaban. Claro. También verificamos ahí que los automotores eran desviados a otras zonas, y en esas zonas eran a cambio de no robarles el celular, les tenían que dar un peaje. Hemos verificado un montón de consecuencias que llevan la no prestación del servicio. Es terrible. Para la jornada de ayer, la empresa comenzó a anunciar que ya el 95% de la gente tendría el servicio. ¿Ustedes pudieron corroborar eso? Estamos en eso. Yo les di, los comisarios tienen dos horas para informarme desde a partir de las siete, desde las ocho tienen dos horas para informarme. Sí. ¿Qué lugares se encuentran todavía sin luz? Yo he encontrado un barrio completo en Citibel sin luz. Sí. Y después varias comisarías en donde ya se restableció totalmente el servicio. Bien. Lo que me informan ahora los comisarios es otra temática que es el tema de cables caídos, de postes caídos, que eso es un riesgo a la integridad de las personas. Yo investigo la seguridad pública e investigo la integridad de las personas. Exacto. Y puede haber chicos que, por ejemplo, a mí me pasó en la calle 25 que paré por unos postes para sacarles unas fotos y estaban cruzando unos niños por el campo. Sí, es dramática la situación. Al no cumplirse este contrato, ¿cuál es la sanción que recibiría la empresa? Yo tengo que comunicar a Oceba, que Oceba es el ente que se dedica a controlados, y ellos van a disponer de acuerdo a lo que... Ahí ya, ya, yo me corro, en el costado político yo me corro porque no es mi trabajo. Mi trabajo, tampoco es mi trabajo controlar quién tiene luz y quién no. Lo que estoy haciendo es más que nada una tarea colateral a mi trabajo que no excede mi función, o sea que no estoy excediéndome de mi función porque yo lo que estoy haciendo es evitando hechos delictivos que, colaborando con la policía en la prevención de los hechos delictivos que se producen por la falta del servicio. Y también trabajando con los cortes de calle, porque los cortes de calle nos afectan a todos. Exactamente. Me han dado, o sea, el material me lo dieron ellos para intervenir, y ahora han presentado denuncias por varias denuncias. Primero, los que aprovecharon para robar a las casas que tenían alarmas y se habían quedado sin servicio porque se les agota la batería. Después, también por los postes de palmera que debían ser cambiados y no fueron cambiados, hay una denuncia por estrago culposo, que es por negligencia. ¿Sí? Sí. Y ahora yo lo que voy a pedir es cómo está constituido el... ¿Quiénes son las personas encargadas de estas zonas? ¿Sí? ...de emergencia a los lugares que lo necesitan? Por ejemplo, había un hospital, nosotros libramos un oficio, con la colaboración de otra fiscalía, libramos un oficio para que se le restableciera el servicio porque era un hospital que tenía alojadas a personas de baja, media y alta peligrosidad, y llevaban tres días sin luz. Terrible, terrible. La verdad que la situación es alarmante, es alarmante, es terrible, y en algún punto escucharlo a usted, fiscal, que está realizando este tipo de investigación, en algún punto le da una aliciente a la gente, que la verdad que está desesperada, y hay todavía en el día de la fecha gente que lamentablemente no cuenta con ese servicio. Sí, es que yo estoy contratando todo. Sí, nosotros vamos a seguir atentos a esta investigación que usted está realizando, así que si le parece seguimos en contacto, y por supuesto le agradecemos esta comunicación. Yo, ¿sabe qué aprovecho? Porque uno no tiene, yo no soy demagogo ni nada, pero sí quiero agradecer a la gente, porque la gente lo que ha hecho es no tirar todo tipo de reclamos, y utilizarme como vía, como canal de reclamo para todo. La gente lo que ha hecho es decirme siga, 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 y eso, eso sirve un poco, ¿sí? Es que la gente necesita de alguien que los contenga, porque se sienten muy solos, ¿sí? Y esto, la verdad que es una situación muy dramática que se ha vivido. Fiscal, muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Estábamos hablando con el fiscal Fernando Cartaseña, titular de la UFI número 9.